La deuda que más duele La deuda que más duele La trampa que más la verdad La que hace que te mueran Es la que aunque tuvieras Jamás podrás pagarla Y aunque esa vez te sobra Que te la han perdonado Por dentro a ti te arde Saber que con tus padres Cuida, cuida, cuida Siempre estarán trampaos Le debes la vida La que te trajeron Le debes los besos Eso que te dieron Le debes mirada Le debes llanto Le debes trajeron Le debes domingo Jugando en la plaza Le debes castillo De arena en la playa Le debes consejo Le debes la educación Que con fatigas te pagaron Le debes las obsesiones Que le diste y se tragaron Y aunque sé que soy su hijo Y diga que nada le levo Sé que no puedo pagarle Y esa es la pena que llevo Sé que se irá Y yo Demiéndole tanto y tanto Como lucharon Demiéndole que por mí se sacrificaron Demiéndole ser el hombre que llega a ser Me moriré Con la pena más grande como los ojos Que le llevo a los lados Y yo Que aunque he vivido Siempre he vivido No me han dado Pa' de volverle todo Que Me han dado Chao